¡Vamos! ¡A gozar con fiesta del Perú! ¡Vamos, chichas, grimo! ¡Ey, robrano! ¿Quién se comió mi gato? ¡Ey, robrano! ¿Quién se comió mi gato? ¡Ey, robrano! ¿Quién se comió mi gato? La cabeza de blano me compitó la venta La cabeza de blano me compitó la venta La cabeza de blano me compitó la venta No hay nadie que esté en blanco, no hay nadie que esté en blanco Ni siquiera su pellejo lo han derramado para el tango ¡Ay, matador! ¡Ay, matador! Chichito, quítate de ahí, que el toro te va a matar Chichito, quítate de ahí, que el toro te va a matar Amigo, y cuando no hay eres, que siempre está, señor Y a mí, cuando no hay eres, ojando la verdad Chachito, chachito, pinto, hijo de los racamón Chachito, chachito, pinto, hijo de los racamón Voy a jugar con la suerte delante de tu señor Voy a jugar con la suerte delante de tu señor ¡Ay! Chichito, quítate de ahí, que el puñeco te va a matar Chichito, quítate de ahí, que el puñeco te va a matar Vai, ¡AH! A seguir, siempre, papá P piano se me olvidó Gamce, no se me olvidó Y al suerte delante de 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 dios Cabe, al suerte delante de de dios Chichito, quítate de 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 dios Y al muere cio, al suerte delante de de stretches ¡Uy, la buena viadora! ¡Qingá! ¡Qingá! ¡El puñeco te va a matar! ¡Qingá! ¡Qingá! ¡El puñeco te va a matar! ¡Sí! A ver una pareja para Guillermo Zavala Una pareja para Guillermo Zavala ¡Muy bien! Y ahora que uní cuadros la reina del Persejo de Ica ¡Mira un aplauso con ella! ¡Y las palmas! ¡R Neverland! ¡K-L-L-L-L-L! ¡Ave María, papá! ¡Nocentrime cheeja! ¡Y enCos Iberio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!